Bienvenidos de regreso al cuarto de consolas, donde en esta ocasión reseñamos Mario Kart Super Circuit del 2001 para el Game Boy Advanced. Un juego desarrollado por Intelligent Systems y publicado por Nintendo. Mario Kart Super Circuit es un excelente juego de carreras de go-karts con personajes de Nintendo, pero esta vez en la consola portátil. Eventualmente este gran juego tendrá una secuela para el GameCube llamado Mario Kart Double Dash. Este excelente juego sería muy bien recibido por todos gracias a un cómodo control, nuevos niveles, un increíble soundtrack y todos los personajes que amamos del mundo de Nintendo. El juego cuenta con los mismos modos de la versión del 64, Mario GP, Time Trail, Versus y Battle, añadiendo Quick Run, una opción en la que se pueden escoger sus propias reglas para una carrera de un solo jugador. El juego llegaría al mercado con calificaciones de 8.2 en adelante, haciendo de este gran título el décimo noveno mejor juego para el Game Boy Advanced, llevándolo a vender más de 2.53 millones de copias en Estados Unidos. Y más de 5.91 millones de copias mundialmente. Este título llegaría a ser conocido como el cuarto juego mejor vendido para el portátil, y esto le daría una entrada directa a la tienda virtual de Nintendo, relanzándose el 28 de julio del 2011. Mario Kart Super Circuit, un juego que simplemente no se pueden perder por ningún motivo, y uno que realmente les recomendamos a todos y cada uno de ustedes, ya que les garantiza largas horas de entretenimiento, sea donde sea que se encuentren. Recuerden suscribirse para no perderse las nuevas reseñas, tres veces por semana. Mi nombre es Aaron Becerril, y esto fue la reseña de Mario Kart Super Circuit para el Game Boy Advanced en el cuarto de consolas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!